Hola Libra, mi nombre es Oshun Alarínle y si es primera vez que estás visitando mi canal, te estoy dando la bienvenida. Hoy quiero hacer este video regalándote un ritual para fin de año para traer la luz, la prosperidad. Es muy importante que cuando hagas este ritual que te voy a enseñar para esperar el año nuevo, lo hagas visualizando y definiendo todas las metas que deseas materializar en este año. En este ritual vas a hacer algo, vas a anotar todos tus deseos, todas tus metas y todos tus proyectos en un papel blanco con un lápiz y lo vas a poner en un lugar donde cuando te levantes en el día o lo primero que hagas en el día sea mirar esas metas, esos deseos, esas cosas que tú quieres lograr y poco a poco, cada vez que vayas logrando una, las vas a ir tachando. Bueno, eso es la tarea que te doy para este nuevo año. Bueno, pasando al ritual que va a ser algo sencillo, algo fácil, va a ser un baño que te voy a orientar, que lo hagas para que esperes el año 2020 con mejores energías, con tu cuerpo limpio, con tu mente más clara, con menos problemas y menos situaciones en tu vida. Bueno, es fácil el ritual, vamos a hacerlo con cosas que tenemos en el hogar o simplemente hierbas, flores y etc. Bueno, ¿cómo va a ser este ritual? Vamos a utilizar siete rosas rojas, hojas de abrecamino. Bueno, todas estas siete rosas y las hojas de abrecamino las vamos a poner en un recipiente a hervir en nuestro horno, en nuestro fogón, en nuestra hornilla, de 15 a 20 minutos. Luego de que estén transcurridos los 15 o 20 minutos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar enfriar esto que hemos hervido y lo vamos a colar. O sea, vamos a quitarle las rosas y las hojas y vamos a dejar solamente el agua que soltó todo esto. A esto, cuando ya esté frío a temperatura ambiente, vamos a agregarle una copa de vino dulce, un chorrito de loción de agua de florida y otro de loción de jazmín. Vamos a darnos el baño y nos vamos a conseguir un jabón azul. Nos vamos a bañar con un jabón azul, pidiendo en este baño limpiar, activar todas las buenas energías, apartar todas las negatividades, todas las envidias, todos los malos deseos que han tenido en contra de nuestra persona. Cuando terminemos de darnos este baño, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prender tres velas amarillas, salud, tranquilidad, paz, amor, deseos, cosas buenas. Es lo que vamos a pedir cuando encendamos esas tres velas amarillas. También vamos a encender una varita de incienso, incienso de salvia. Esa varita de incienso la vamos a pasar en forma de círculo por todo nuestro cuerpo para estar limpiando y atrayendo energías positivas. Luego colocamos esa varita de incienso en una parte de la habitación donde queramos purificar también este lugar para que entre la armonía, la paz, la tranquilidad. Consejo que te doy, Libra. Yo sé que a veces siempre o a veces no siempre tenemos en nuestras mentes, nos han cometido aquello las abuelitas o nuestra mamá o quizás me entiende bisabuela o personas de tiempo atrás. Debes de ponerte un calzón rojo o un calzón amarillo o vestir de amarillo o de rojo para el amor o para el dinero para que llegue en este fin de año. Y bueno, eso no. Vamos a obviar eso y te voy a decir el color que vas a vestir para este fin de año va a ser el violeta. ¿Por qué el violeta? Porque ese color va a exaltar tu espiritualidad, ponerte en contacto con las energías del espacio, con las energías que necesitas encontrar, con esa espiritualidad que quizás has perdido, ese contacto con los seres de luz que necesitas para que te abran ese camino. Este color te va a ayudar a conectarte con la luz divina, con la perfección. Es un color que llama a la reflexión, al encuentro contigo mismo, con tu yo interior. Es un color que te va a dar firmeza, que cuando tú te sientas, quizás si estés en tu casa, tú seas el centro de atención. Que si sales a una fiesta y estás en una fiesta, que te estén mirando porque llevas el color violeta y ese color te va a sentir, te va a hacer sentir seguro o segura de ti misma. No es que vayas a vestir violeta completo, quizás llevo una prenda o quizás una blusa o un pullover, una camisa o algo así. No es necesario que te vistas completo de violeta, pero ese va a ser el color que te va a regir este año y el color que te va a ayudar a encontrar o a reafirmar las cosas que tú necesitas. Consejo, un amuleto que vas a usar Libra en este 2020 para que te ayude a liberarte de muchas cosas. El amuleto ideal es un sol, porque un sol, un dijecito de un sol puede ser de bronce, de oro o de platino debido a que el sol irradia energía positiva. O sea, es el astro rey con él vas a vencer, vas a iluminar tu vida y eso es lo que estás buscando. Buscar la luz en tu vida, a atravesar todas esas situaciones difíciles o a superar todas las trabas, los tropiezos que has tenido, a buscar esa luz al final del camino. Eso es lo que te está simbolizando, ese sol que vas a usar, esa protección que vas a tener que usar para este año. También te digo que puedes usar una pulsera con cuentas de cuarzo rosa o de lápiz lazuli, que son las dos piedras que te van a proteger o las piedras de tu signo Libra. Es una combinación que vas a usar quizás una piedra de cuarzo, una piedra de lápiz lazuli o simplemente una manilla con una de estas dos piedras para atraer la suerte, quitar obstáculos y equilibrar tu vida. Y protegerte de envidias sobre todo, porque estas dos piedras te están protegiendo de envidia y dándote salud y estabilidad. Libra, Libra, decreto que tienes que hacer o las cosas que tienes que decretar para tu vida o las cosas que tú tienes que pensar que tienes que mejorar. Pensar que en tu corazón fluye paz, o sea, tratar de encontrar la paz, porque quizás estás llevando como una vida un poco agitada y es necesario que encuentres esa paz, esa paz interior que llevas y no acabas de aflorarla a la piel o sacarla fuera. Tienes que conectarte con lo divino, con el cosmos, con los seres de luz, con la espiritualidad, hallar ese momento de tranquilidad que te hace falta y expresar lo que sientes. No te quedes callado. Siempre trata de expresar y piensa siempre merezco ser feliz y estoy seguro que la persona ideal está cerca de mí, que voy a encontrar esa persona que me va a hacer feliz y yo la voy a hacer feliz porque el amor en este año está tocándote la puerta. Este es tu año para encontrar la pareja que de veras va a caminar contigo de tu mano, Libra. Este año va a ser un año de cambios, un año que te vas a organizar de diferentes maneras en la vida. Vas a conseguir hogar, trabajo y estabilidad y sobre todo amor que está llegando a la puerta y está tocando, como te dije anteriormente. Bueno, Libra, quiero aprovechar para darte las gracias por ver mis videos, por suscribirte a mi canal, que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones. Quiero agradecerte por seguirme todo este año, invitarte a que me sigas el próximo. Decirte que mis seres de luz y mis guías protectores que te sigan ayudando, que sigas escuchando mis consejos para que con el pie derecho puedas comenzar el 2020, para que te lleguen a ti bendiciones. Bendiciones. Yo soy el Chon Adherinle y te deseo evolución, tanto espiritual como material en tu vida, a ti y a los tuyos, a todos los que te acompañan. Y te deseo este 2020 que sea el mejor año que has pasado en tu vida, que todos tus sueños se hagan realidad, que todos tus anhelos los puedas alcanzar. Bendiciones. Bendiciones.